Hola. Mira dime Fagel, ¿dónde estás? Porque aquí es el problema, ¿dónde me hay? Mira dime que es lo que es este... Mira escúchame este coño. Cuanto me voy a dar los trabajos Fagel. Necesita yo tener unos chavos en verdad, cabrón. Le debo un ticay a los mexicanos, cabrón. Y a tu cabrón. Pero Fagel, a mí se me acabaron de caer dos esta semana, Fagel. Tú sabes lo que viene pasando. Yo te pusiste la vida. Tú me traes tu montón, papi. El dinero está en lo rápido. No en lo mucho. Te lo he dicho un montón de veces. Esta vida se la había ultimada. ¿Sabes qué, papi? ¿Qué? 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 Tengo un pavo que, El 2000 llamó, dijo que está a los foques Que me enganche la que 27 y la que re explote Oh, money, I did it, andamos por pizza city Oh, más niggas que los CD pa' ponerle a hacer el spinning Oh, quiero mi dinero y trabajamos A nadie se lo mamos, dame el plan y lo planchamos ¿De cuánto hablamos? De 50, manito, ay, bendito Con eso arreglo el crisis en Puerto Rico Dame un break pa' maquinar la pendeja Prendo un film y me te despeja y le caigo al mediano Dime a ver, bro, ¿a qué hora va a hacer la vuelta? Estoy alerta y dile que no quiero a nadie cerca El pendejo se cree que te va a brincar Tengo un resentimiento y lo vamos a matar Por falta miel y blan, blan Al que joda le vamos a tumbar el clan Son 50 cosos, llego a casa y ya yo tengo un cham Andamos flow billy bang Matando cucarachas, no lo salva ni el citicam Flow bacano de Versace Yo que el de cuero y con la curachi No sé si me maten o si gane fácil Me engancho careta y voy a romper el bullicio Con el que se meta puñeta Mi caprichuela se muere el que no respeta Ya estamos aquí, oíte Ese cabrón anda una jipeta negra, oíte Méralo ahí, méralo ahí, cabrón Méralo ahí, méralo ahí Mándale a ese cabrón Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Oíte cabrón RKO Wanda P No es mi latino, cabrón, oíte Dímelo G Champiel John Hustle for Life Fíjate el cinticam Ahora dime RKO Escucha mi país doriento En la calle hay que hacer tres cosas Umbirle con todo el mundo A todo para los negocios Y no dejarte de nadie nunca You feel me? You feel me?